Se descarriló a la altura de la población de la estación ubicada en el municipio de La Piedad, sin que por fortuna hubiera víctimas que lamentar. El accidente del ferrocarril fue en una zona deshabilitada, se supo en la labor priorística. El acontecimiento fue en los límites de Michoacán y el estado de Guanajuato, al lugar acudieron unos socorristas locales que al confirmar que no había lastimado se retiraron, mientras que los elementos de seguridad pública resguardaron el área. Al menos siete vagones cargados con contenedores de diversas mercancías fueron los que se volcaron. El suceso fue reportado por los mismos trabajadores de la empresa ferroviaria Kansas City Southern y los empleados de la compañía encargados del mantenimiento también llegaron al área para hacer las labores de retiro de los vagones y reparar las vías. Con relación a lo ocurrido, mandos de protección civil dijeron a esta redacción que por los datos recabados se sabe que el accidente pasó como consecuencia del mal estado de los rieles, pues explicaron que los ladrones de metal hurtan piezas claves para el funcionamiento de las vías para venderlas como fierro viejo y esto lógicamente afecta sobremanera el funcionamiento de las vías, lo cual desencadena estos eventos. Informo para Red 113 Javier Molaña